Villa Hermosa, Tabasco, 28 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, hizo un llamado a los contendientes del PRI y del PRD a que ya no retrasen más el debate, pues ya hay una fecha acodada por los representantes y falta muy poco tiempo para que se dé ese día. En rueda de prensa en la casa de campaña, el abanderado panista aseguró que ya están listos los acuerdos para la realización del debate, sin embargo desconoce el motivo por el cual los otros dos contendientes aún no quieren reunirse para dar a conocer todos los detalles de este evento inédito en la historia de Tabasco. El debate es un compromiso que tenemos ante la sociedad tabasqueña, es un argumento claro que la sociedad tabasqueña está exigiendo y yo quisiera insistirle a los candidatos del PRI y del PRD, ya no lo retrasen más, el debate está ahí, la fecha pues hasta ahí falta muy poco tiempo para que se dé esta fecha, entonces quisiéramos por respeto a los acuerdos internos de nuestros representantes cerrar ahí y determinar la fecha totalmente y ya, y reunirnos los tres candidatos para presentar los acuerdos como lo habíamos dicho del principio, pero les recuerdo que es un compromiso que hemos hecho ante la sociedad tabasqueña y yo sé que ellos piensan que no les va bien en los debates y en las argumentaciones pero, como se lo dije al principio, no les va a doler, es algo muy importante que la sociedad tabasqueña tiene que ver, tiene que escuchar y tiene que recibir información. Bajo esa lógica entonces, el énfasis, la demanda, la solicitud de la sociedad tabasqueña por hacer la argumentación tiene que ser cumplida y hay que darle prioridad, hay que hacerlo inmediatamente porque los tiempos están pasando y me parece que ya estuvo bueno de estar posponiendo ese compromiso tan clave ante la sociedad. Previamente convocó a desempleados a unirse a su campaña. Gerardo Briego Tapia convocó a las personas desempleadas que se ha encontrado en su gira por los municipios a que se unan a su campaña para trabajar en el cambio verdadero que requiere Tabasco. Recuerden que estamos basando nuestro truco en la sociedad, en la sociedad civil, no en las maquinarias aceitadas, no en esta engrase de maquinarias desafortunadamente que siguen tratando de hacer lo mismo, tratando de comprar conciencias y la sociedad hoy puede darse cuenta que después de 83 años de ser gobernados por los mismos puede cambiar y es por eso que hacemos esta convocatoria. Espero aquí en la casa de campaña a toda la gente que está desempleada en Tabasco denos estos 35, 38 días de campaña para trabajar juntos. Esa es la misma convocatoria que he hecho a los jóvenes, a las mujeres de Tabasco pero hoy lunes particularmente lo queremos hacer con todas las y los desempleados. Y reiteró que esto no significa comprar gentes ni lo van a hacer, ni van a ir a comprar conciencias sino que la convocatoria es para que las personas salgan a trabajar con sus herramientas, con sus manos, con sus ideas y su hartazgo de este sistema político, en busca de un cambio verdadero.